De vuelta a la ciudad y entre su abundante oferta gastronómica... ...nos acercamos a un restaurante... ...levantado sobre las viejas cuadras... ...de una vivienda del siglo XVIII... ...ubicada en el casco antiguo de Carmona. Un espacio que propone... ...una experiencia audaz en sus platos. "...pues aquí hacemos una cocina... ...mediterránea internacional... ...hacemos una cocina de toda la vida... ...pero con toques modernos, elaborados... ...cuidando al mínimo el detalle del plato, la presentación... ...utilizamos materia prima fresca... ...que es lo más importante... ...que es el éxito de nuestros platos... ...y del restaurante... ...porque aquí solamente... ...traemos todo, tanto verdura como pescado... ...todo viene a diario, todo es fresco, ecológico... ...hay de todo sin gluten... ...estamos muy solidarizados con los clientes celíacos... ...y tenemos una cocina sólo para ellos".